Estaba allá, pero música de trío. Ah, de trío. De trío, cuando venía aquí. Ah, tú eras de los románticos, aquello. Sí, porque no... Al estilo trío Los Panchos, trío Los Condes. Bueno, que realmente la música mía, la mayoría es música, como de balada. ¿Cómo un chiste mi problema tú? Claro, se va a buscar eso, no te preocupes. ¿Qué uno? Eso aparece por ahí, eso viene. Para buscarle una cosa. Claro, otra vez. Eso es el clitón de la costa. Sí, el problema eres tú. No te preocupes, que tú estás actualizado. Pues sí, aquí, se dio el caso, que comenzamos a trabajar sobre la bachata. Sí, sí, no, ese fue un trabajo tremendo. Pero fue un trabajo con ellos, los muchachos, el mismo ángel. Nos juntamos todos y eso fue levantado, pero eso dio mucha brega. Rudy, ¿dónde tú estabas cuando comenzaron esa idea de la bachata? ¿Quién te descubrió como posible cantante de bachata? Que tú no sabías, tú mismo no sabías que tenías ese don ahí. Mis primeros temas fueron de chismes. Fueron chismosos. Mis primeros chismes. ¿Tú no te acuerdas de ese disco que decía? Ojalá que el diablo se lleve a todos los murmurones, que se le rompa la lengua, todos los habladores que no pueden con su vida, pero la del mundo entero la quieren llevar encima. Qué bien, qué bien. De por ahí se trata. De queda, de queda. Fue, 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 tú no dudas, ¿cuál es la vaina? No, que te queda todavía. Mira, y ahí surge, no, Marino. Sí. Yo fui toda mi vida, yo fui un fanático de Marino. Toda mi vida. Improvisa ese de Marino. ¿Cómo te decían ustedes? Yo fui, no, 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 como le decía yo, no me conocía a mí, yo era que lo conocía a él, no me conocía a mi papá, a nada. El que estaba pegado en el artista era él. Sí, sí. Chacho, y yo era mensajero del Colmado Luz, donde yo hice vida, donde tú me conociste siendo un bebé, ¿te entiendes? Es una bicicleta de dos ruedas, pero era un triciclo. Así mismo, así mismo. Oye, tú sabes que hay gente que me han dicho a mí que yo no he trabajado, dice que yo no he trabajado, yo quiero como darle un machetado. Pero ¿y cómo me ha dicho a mí que yo no he trabajado? Sí, yo regaba quinienta botellas de leche, todos los días, y cuando se acababa la leche, vamos a llevar refrescos, a llevar arroyas, a bichuelas, y cuando vine al campo yo no sabía manejar bicicleta, era en un carrito que yo andaba con todo eso. Improvisa el que tú le dedicaste a Marino. Pero tú te imaginas, ¿el cuál? Con Marino Pérez, que lo improvise ahí. Soy Marino Pérez, y yo Rudy Reyes, ¿dónde está? ¿dónde está? Yo no sé cuándo vendrá. Cesario, yo tengo fiesta pasado mañana, dale tranquilo. No. Llevámoslo al paso. Los muchachos de Ángel Guerrero están por acá. ¿Ustedes son hermanos? Son hermanos. Los hijos de Ángel, de nuestro hermano. Están por ahí antes de llegar a Chijo, ahorita hacemos una compradía entre todos, y hay un chino, el único chino prieto que tenemos por aquí. No, él no está tan prieto, ¿no? Vamos a ver, muchachones, ¿qué recuerdan ustedes de Ángel Guerrero? Bueno, haciendo un poquito de historia, la primera vez que mi papá entró a un estudio de grabación fue llevado por Marino. Marino. Y en esa canción suena alguien hablando, no es mi papá, es Marino. Sí. Es en Querida. Oh, sí, sí. En el meca de la canción suena alguien que habla, no es mi papá. La gente piensa que es mi papá, no es mi papá, es Marino Pérez el que habla. Oh, qué bien, qué bien. Sí. Vamos a ver esta llamada, buenas noches. Buenas. Sí, ¿con quién tenemos el gusto? Para decirle al señor Luis Reyes y al señor Gio Zorrilla que me deben una borraquera que nos vamos a dar el día del padre. Ah, el pepillo te da a los latinos de oro. Oye, eso. Maestro Pepillo, no se me vaya. Usted tiene, tienen agenda por ahí, una composición acerca de esta cofradía nueva que hay. Y como usted escribe tanto y tan elegante, aquí casi todos esos muchachos que están, han grabado de su tinta. ¿Qué tiene usted con relación a Marinito? ¿Tiene algún homenaje por ahí? Sí, ¿tiene algún homenaje a Marinito usted en composición? Claro que sí. Qué bien, qué bien, qué bien. Si quiere un pedacito también. Vamos arriba, que usted también tira, tiene una garganta tremenda, el maestro. Y además de eso, una tinta. Yo sé de la tinta, ¿eh? Sí, sí. Sí, que lo haga, que lo haga, pero a mí no me gusta que sea un cantante nuevo, por eso le quita panza a uno. No, hágalo maestro, le vamos a dombre a ellos. Las niñas querían decir algo, la hija de Ángel Guerrero. Dígase algo, dígase algo, hombre. Buenas noches para todo el pueblo de San Pedro de Marcorí. Gracias por estar en sintonía aquí con nosotros. Estamos aquí con los hijos de Ángel Guerrero y compartiendo con los demás bachateros que fueron compañeros de mi padre. De verdad, gracias por estar con nosotros siempre. Qué bien, qué bien y parecida a Ángel. Muy parecida. Bueno, chijo. ¿Te toca algo a ti ahí? Dime, dime algo, ¿eh? Es, ¿quién es esa composición que tú estabas, que estamos escuchando? Canción a los hispanos. Buenas noches, San Pedro y todo el mundazo. Este emisor ahora se escucha a nivel nacional e internacional. Sí, esa, bueno, las letras. Yo hice un arreglo de las letras, pero la melodía no es mía. La melodía es de una canción de Ramón Torres, que se titula La Travesía. Sí, se refiere casi a lo mismo, pero como Ramón Torres no sabía por dónde entraban, yo sí. Sí, esa canción yo, yo grabé en Puerto Rico, la primera que yo grabé con esa melodía fue, se llamaba La Salina. La Salina es... ¿La grabaste en Puerto Rico? Sí. Vean acá, chijo, ¿tú te fuiste a Yola o te fuiste? En Yolita, sí. En Yola. Sí. Aguas por adelante, doble A. Yo me fui de San Martín, ¿no? Oh, qué bien. De San Martín. Y te inspiraste en esa canción. Sí, yo grabé La Salina, porque La Salina fue la primera con esa... Cantando La Inmigración. Sí. Se titulaba La Salina, que fue... Muy bonita, sí. En San Martín hay un lugar que es como la mina de sal aquí en Maní, que la... eso ya está abandonado, pero eso le dicen La Salina. Entonces, cuando Inmigración llegaba a los sitios y uno no tenía para dónde correr, se metía para ahí y los de Inmigración no se metían para ahí. La Salina, sí. Qué bien, qué bien. Mira, Rudy, no te tocó La Salina nunca. Tú eres un riquito. Oye, chijo, dile, dije que no me tocó. ¿Está bien? ¿Chijo me encontró a mí allá? ¿Chijo me encontró a mí allá? Yo pensé que Rudy era de la clase alta, Iván. No, yo era de la alta, pues yo vivía en una loma. Yo vivía en una loma alta. Sí, la loma del chivo. Yo vivía en chivo siempre la loma del chivo. Claro, chavala. ¿Y tú quieres una loma más alta que esa? Yo era de la alta, después que Dios me ayudó fue que bajé para abajo. Digo, claro, si uno baja para abajo, ¿verdad? No se baja para arriba. Señores, es que es bueno conversar con esta gente. Pero ven acá, chijo. Tú eres un compositor también. Sí, yo tengo varias. O sea, las que yo he grabado, algunas que no son mías, de, bueno, esas melodías de Ramón Torres, pero las letras son mías. He grabado canciones de Eladio Romero Santos, de Marino Pérez, y de otros cantantes más. Pero la mayoría de las canciones que yo he grabado son mías, escritas por mí. ¿Y eso de Marinito siempre, mi compadre? ¿Ustedes eran compadres? No, 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 no quisieron compadre conmigo. ¿No te encontró serio? No, porque peleábamos, tío, siempre dábamos peleando. Pero él, él siempre decía, venga acá, tú eras su mano derecha. Sí, no, no, eso sí, éramos amigos, amigos. La guitarra y esas cosas. Sí, sí, nosotros cogíamos la guitarra, un bultico, una maraca, y arrancamos por ahí, y estábamos hasta tres meses en medio. ¿Cómo va a ser? Pues andábamos el país entero. No, hombre, no. Sí, sí, positivo. ¿Nunca se llevaron a Cristóbal ni a Rubio? No, porque cuando, en Cristóbal nosotros lo conocimos como en el 78, ¿verdad Cristóbal? En el 76, en el 78, por ahí. Sí, sí, ya pasó tiempo, hace tiempo, Mariano yo lo conocí en el 72. Oh, sí, 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 qué bien, qué bien. Nosotros nos íbamos con un bultico y nos íbamos por Santiago, y por allá cruzábamos por Dajabón, por la frontera, por allá y veníamos por Barabona, Baní, por ahí. Freco, me freco. ¿Sabes? Sí, vengan acá, y ustedes llegaron a compartir con la muchacha esta de la mar, ¿cómo es que se llama? La soberbia era una, hablando de mujeres. ¿De Sabana no era esta? ¿Cállate para así? ¿O no era de Frey? No, no. La sufrida. La sufrida, Melida Rodríguez. Melida, no, Melida. De estos mayores, yo creo. Melida, Melida vino aquí a San Pedro, en los años 70. La conocí como la par de mi hermano porque yo vivía cerca y tica de ella. Hoy tú no sabes, Paco, que el día que ella se murió, o yo no le conocí la muerte a esa señora. Qué cosa tan grande. Nosotros comenzábamos a hacer la parada de Atrapú, y ella se montó en una guagua sudada. Y yo le dije, pero Melida, ¿qué te pasa a ti? Dije, no, voy para Teletilla, voy para Teletilla, y no me siento bien. Digo, yo te lo estoy notando que tú no te sientes bien. Y en la noche, ese mismo día, que se murió Melida. Esto no tiene madre. Qué fuerte. Sí. Melida hizo vida aquí, pero Melida, sí, según, he oído, yo no lo aseguro. Melida era sureña. Ella vino de los lados del sur para acá, para San Pedro, en Macorís. El día que ella murió, nosotros estábamos tocando una fiesta junto, donde la Mundial, la hermana de... ¿Donde la Mundial? Sí. Bueno, el cumpleaños de ella. Y terminamos de tocar a las 5 de la tarde. Y ella se fue, me imagino que comenzó a la hora tú la viste. Sí, que iba a cantar en... Teletilla. En Guandolio. Ella la tocaba, ella tenía que cantar en Guandolio, y después aquí iba a un programa, Teletilla, creo que era. Pero ella murió en Guandolio, en el hotel. Oh, una plena presentación. Sí, ella cantaba fijo ahí, en ese lugar. Cuando esa mujer... Y fueron y nos dijeron, nosotros estábamos nosotros en Lagostera, moriré yo. ¿A dónde? En Lagostera. En la calle T. De bien. Lagostera. ¿Dónde era Lagostera? Eso no era de usted, ¿verdad? ¿Se terminó? ¿Eh? No, 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 no.